Siempre vivirás Tolima Bajo el sol del espiral Sea más grande que tu llano Bajo el sol del espiral Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima Vivirás en las gargantas que al gritar Viva San Pedro Me hace correr por las venas Un troféu de mil vaqueros También Tolima ganará En tus lindas calentanas Arquitas como las manos Como un pano lindo que junto vivió Para que alumbrara las noches calladas Desde cuando viejo de mi corazón Por su hijo de mis sueños De casas pequeñitas Por sus calles tranquilas Corrió mi juventud Porque aprendí a querer Por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que rigo a tus naves Están haciendo mis castales Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero acuerdico bien Como morir aquí en su suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En un limpio lago tenía su mansión Allí muy tranquilo pasaban los días Allí no sentía penas ni dolor ¡Qué triste quedó mi rancho y abandonado! ¿Por qué tuve con mi negra que irme de allí? Quedó mi capiche solo, todo acabado Hasta que en una tarde de crudo invierno Tuve que con mi negra irme de allí Me quitaron el rancho y las vaguitas Que aunque eran tan poquitas, eran de mí ¡Como te extraño entonces viejo clima! ¡Como quisiera ahora volver a ti! Una bandada de cisnes muy blanco Encontro la dueña de su corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!